Uno de los grandes objetivos que tenía Javier Milley a la hora de asumir, con su equipo económico y demás, era lograr la estabilidad en la moneda estadounidense. En el dólar, ¿se acuerdan lo que sucedía en los últimos meses previo al balotaje y previo también a la asunción de Javier Milley? Esta fluctuación constante, principalmente en el dólar blue, subía y bajaba de a 200 o 300 pesos, lo que significaba para la economía argentina una catástrofe total porque no había un precio de referencia. Después de la devaluación a 800 pesos, recordemos, devaluación del 100% y un poco más también que tuvo este nuevo gobierno de Javier Milley, anunciado por el ministro Luis Totocaputo en aquella conferencia de prensa del martes por la tarde, han logrado congelar el precio del dólar blue. No hubo más variantes, salvo unos 20, 30 pesos, llegó a estar 1.070 pesos un día tan solo la semana pasada, pero después descendió y se ubicó aquí, en estos 940, 970 fluctuando, 930, 990, siempre por allí sin tener demasiada diferencia. Recordemos que al mejorar el tipo de cambio y al haber una perspectiva muy superior, principalmente para el sector agropecuario y todo lo que tiene que ver con el sector exportador, provoca que no se vaya tanto el mercado a las cotizaciones paralelas, por eso es que esta tranquilidad se viene dando. Además también, claro está, en que hay algún interés del mercado, bueno que el mercado siempre termina teniendo algún interés diferente, que hace que compre o que venda. Bueno, por ahora está todo tranquilo, 940 para la compra, 970 para la venta, las cotizaciones en las cuevas de la City porteña del dólar estadounidense. ¡Gracias!